Kevin Sánchez es un dirigente de los pueblos originarios, de los indígenas que han estado durante todos estos días sobre el río Pacora con estas manifestaciones. Hay que destacar que durante también esta semana ellos denunciaron algo de represión por parte del control de multitudes. Kevin, buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Sí, Kevin, gracias profesor Guerra. Kevin, brevemente las denuncias, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Y las acciones para los próximos días, lo escuchamos. Adelante. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Panamá. Buenas tardes al canal que nos permiten estas oportunidades. Sí. Y sí, de hecho, estamos todavía acostados a la orilla de río Pacora, en el área este de Panamá, todavía manifestándose sobre alto costo de la vida y también la mesa de diálogo que ahora mismo se encuentra y estamos vigilantes a la discusión a la mesa y esperando que este tema del 6% del Producto Interno Bruto para la educación, que se discuta lo más pronto posible y que, pues, de una vez por todas, tanto nuestros hijos puedan regresar a clase y que también, como padres de familia, también nos manifestamos de que estamos pendientes a las discusiones y que también queremos que los maestros vuelvan a clase, pero también queremos la seguridad de parte del gobierno y la buena voluntad de este 6% del Interno Bruto que sea aprobado. También hacemos saber que los profesores que han estado con nosotros durante las manifestaciones y también las marchas que hemos convocado, los profesores han estado con nosotros acuerpándonos como movimiento de Panamá Este y que durante las actividades que se dio el lunes, la represión que se dio tal profesor Guerra, también golpeado por los perdigones y también otros profesores, Irán, que también golpeado por los perdigones, que se dio el lunes aproximadamente 10 personas que fueron agredidos, golpeados por los manifestantes. Y otro más importante que fue parte de los políticos, de parte del PRD o la gente del gobierno, del honorable representante que estuvieron haciendo estas acciones y cual responsabilizamos al gobierno nacional y el representante del área este, Noel Camargo, y también el honorable de Pacora. Este, hay heridos que tenemos aquí, las personas que fueron detenidos, ya pudimos recuperarlos, pero tenemos heridos en este momento y también señalamos que no fue la obra necesaria que se hizo y que le corresponde al Defensor del Pueblo. Defensor del Pueblo, los supersonales, estuvo aquí presente, que es regional de Chepo, pero no hizo absolutamente nada, no intermedió, así que se dio el accidente el día lunes. Así es, claro, claro que sí. Muchas gracias al joven Kevin Sánchez por todos estos detalles de lo que ha ocurrido sobre el río Pacora, gracias por la entrevista. Y este detalle es entonces de lo que ha ocurrido en esta mesa única de negociación. A esta hora de la tarde se mantiene el tema de medicamentos, también el tema educativo y pues se espera que durante el fin de semana se logre algún acercamiento, algún acuerdo y que la próxima semana pueda existir un retorno a clases con esa garantía que están pidiendo los gremios docentes.